Va a ir para el tiro libre de Talleres, casi finalizando Con lo que es esta primera chapa, le gana ahora Rápidamente Guanchope va a meter al enganche No pudo ganar entre los objetivos complicados Sin embargo, refrenta este golón todavía Pero por favor, Guanchope Ya está Remueve vida de Talleres, ahora que va a intentar salir desde el fondo Ninguna modificación todavía No hubo cambios Y Talleres no ha quedado mucho Si no hubiese sido por el puntinazo que tiró Garro Y la pelota esa que quedó en el fondo penal Que fue penal en el movimiento Va a reventar Alan Aguirre Se nos acaba la primera parte, el cabezazo de Giacone Va rápido, ahora mete la pelota hacia el centro ¡Gol! 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 De él hablábamos Toda la cola, toda el balón Que se termina ganando En el microclado de Minutos Finalmente Con los aplausos de la gente Increíble lo de Garro Que parecía no tener minutos Que terminó encontrando Una buena temporada Aguirre el cabo Y que ahora Valdés En el final de la primera parte La van a dos tantos contra cero Dos de Rodriguito Que de a poco deja de ser Rodriguito Pasa a ser Rodrigo Garro Y pone su marca por duplicado